Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Buenas noches para todos allá en el estudio y a esos que nos acompañan en sus hogares al tiempo. Con el tiempo vamos a hacer esos planes de fin de semana. Buenas condiciones nos esperan en nuestra área triestatal. En este momento tenemos un cielo parcialmente nublado, pero para el día de mañana buenas condiciones, un cielo soleado, ya llegan las precipitaciones el domingo, pero hasta el momento un sábado que vamos a tener buenas condiciones. Viento soplando del suroeste a ocho kilómetros por hora y la temperatura mínima en nuestra área metropolitana es de siete grados Celsius. República Dominicana, esta noche vimos un poquito de inestabilidad, alguna nubosidad, pero para el día de mañana también nos esperan buenas condiciones. En este momento Santo Domingo tiene una temperatura mínima de veintitrés grados Celsius. Los vientos que vienen soplando del norte noreste a siete kilómetros por hora, humedad relativa de un ochenta y ocho por ciento y la precipitación de un cuarenta y ocho por ciento. Nuestra fase lunar, vamos a ver una luna cuarto menguante que sale esta madrugada del sábado a las tres y cincuenta y nueve y supuesta la vamos a ver en eso de las cuatro y treinta y seis de la tarde. El sol para el día de mañana sale en eso de las seis y treinta y cinco de la mañana y supuesta ya a las seis y doce de la tarde. Las condiciones para este fin de semana, como ya les dije, igual que hoy, mañana sábado, vamos a tener esas buenas condiciones, buen tiempo para sacar el carro, lavar la ropa y hacer esas diligencias que tengan que hacer, utilizar el protector celular porque va a haber mucho calor y mucho sol. Máximas temperaturas que van a alcanzar los treinta y tres grados Celsius, mínimas de veintidós grados Celsius y vientos que van a soplar de este a diez kilómetros por hora. Ya para el domingo va a iniciar esta instabilidad causada por una vaguada y onda tropical. Máximas temperaturas que van a alcanzar los treinta y dos grados Celsius y mínimas de veintidós grados Celsius, vientos que van a soplar del este noreste a nueve kilómetros por hora. Para el lunes, las mismas condiciones, máximas temperaturas que van a alcanzar treinta y dos grados Celsius en el Gran Santo Domingo y mínimas de veintidós grados Celsius, vientos que en esta ocasión soplarán del este sureste a diez kilómetros por hora. Esto es todo de mi parte, con esta información regreso con ustedes.